Hola, hola, ¿cómo están? Alejandro Tardel, Roberto Deloste ¿Y qué estamos? Listos para... Preguntas de la gente Las preguntas de la gente Oye, y esto es una competencia, ¿quién sabe más? Yo creo que eso es lo que quieren ver Pero siempre hay sabido más que yo Yo soy un maestro No, no, no se tire para abajo Si sabemos que aquí la experiencia... Yo soy un aficionado de todo Trabajo profesional Aquí vamos a ver Yo me la sé, yo me la sé Qué obvio, la mezcla va a un radier O sea, estamos hablando de un hormigón Y el hormigón es 1-3-3 1-3-3-3-3-3-3-3 Lo que pasa es que es 1 de cemento 3 de arena y 3 de ripio Y lo bueno es que La cantidad de agua no es así cualquiera Es la justa Uno necesita la mezcla un poco más gruesa Le echa menos Un poco más líquida Le echa más Pero tiene que ser la justa Pero sí, bien Respuesta más notable Pero es que era muy fácil Resumida Bien explicada No, no, no Si no te voy a dar tanta delantera No me la sé, no me la sé No me la sé Mezclado con agua De promoción 5 de adhesivo 1 litro de agua Una mezcla homogénea Y combina haciendo todo de una Para no tener que estar preparando a cada rato ¿No? No, te pregunto ¿Así lo hiciste en la casa? O sea, así lo he hecho ¿Por qué? La vieja se tiene que haber enojado 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 ¿Cómo fue eso? Yo creo que estaba bien, ¿no? Está bien, bueno, bueno, bueno Excelente, vamos A uno Vamos, vamos, vamos Yo no sé si ¿Por qué sabís más? No, habla, habla Para rellenar Para acordarme de la respuesta ¿Por qué? O sea, yo creo que es la pintura sintética Sin duda Para exterior Más resistente Al agua A la luz Al sol La política va a dar esa cuestión Sin ningún problema Pero hoy día Con todas las tecnologías nuevas Que han salido Hay pinturas al agua Que son extraordinarias Que también son para exterior Ya, pero si yo vivo en Chiloé O en esa parte de Naicén Donde lo único que hace es llover, llover, llover Vámonos a la segura Nos vamos a la segura Sintética Yo creo, sí ¿Cómo será, eh? ¡Déjale! 2-1 2-1 ¡Vamos, vamos! A ver con qué debe salir Yo soy más viejo pero de tecnología entiendo A ver con qué debe salir Awesome es fantástico con eso Si tú tienes la tecnología Awesome Y tienes los artículos que te permiten Todos esos enchufes inteligentes Ampallitas inteligentes Que se yo Todo lo puedes controlar al final de tu teléfono A través de Awesome Es increíble Súper bueno Yo voy a dar la misma respuesta Ah, pero yo primero Yo primero Que se me está mejorando lo mismo Excelente Entonces, ¿Será eso o no? Sí, eso era Excelente Excelente Fácil Fácil Fácil, fácil ¿O no? No, claramente cuando está filtrando Cuando la llave está filtrando Ahí es una clara señal de que Los sellos, las gomillas, los o-rings Están fallando Y ahí claramente hay que entrar a desarmar Entrar a picar como yo Sí, pero pero Revisar las gomas A ver, pero si tú esperas Que la cuestión Que sea más grande la filtración ¿No es mejor? Yo creo que Claramente no Porque vamos a tener que entrar No a cambiar el o-rings Sino que a cambiar La grifería completa Porque ahí empieza a fallar el sistema El sistema completo O sea que Apenas empieza a gotear Ahí hay que ganberlo ¿Será así o no? Sí O sea que ganaste Vamos... Si estoy bien ¿Vamos 3-2? 3-2 ¿O no? Jajaja Déjale Apurate Apurate Te gané Te gané Te gané No, pero es que ya tengo alguna experiencia Un año y medio encerrado No hay ningún hongo en la casa Como Una solución De agua 10 partes de agua Por una de cloro O sea una lejía así rápida Y con eso uno una escobillita Y picarle Después lo seca Y sacarlo Un experto Ahora tenés que preocuparte Que la humedad no siga invadiendo la casa Una buena ventilación también Una buena ventilación fuerte Que se yo Pero... ¿Estará bien o no lo que estoy contestando? Yo creo que... Si... Si... Si te tienes un año y medio limpiando No... Suscríbase al canal de Soy Make en Youtube Active la campanita Todas esas cosas las van a llegar de primera Y si tienes alguna duda de esto y de otro Y de las cosas que respondimos aquí De algún proyecto en especial ¿A qué le tienen que preguntar? Al especialista en hum.cl Ya lo sabes Chau amigos Nos vemos chau 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 chau